Ahora vamos rápidamente hacia la Patagonia y vamos a hablar sobre Chubut, lo que está viviendo la crisis económica, política, que se vive allí en la provincia de Chubut. Sigue el conflicto con los estatales, reclaman el pago de sueldos, denuncian además persecución. El contacto que hacemos es Armando Vargas, dirigente de ATE en Chubut. ¿Cómo te va Armando? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos un poco esta situación que la venimos reflejando desde hace muchísimo tiempo y que no se le encuentra solución allí. Sí, es una situación bastante compleja que hace muchos años que la venimos padeciendo. Distintos gobiernos han pasado por esta provincia, provincia para que sepa el país que es una provincia productora de hidrocarburos, petróleo, muy rica en lana. Muy rica en nuestros puertos con la producción pesquera. También es la principal productora de aluminio que expande su producción hacia toda Latinoamérica con una empresa que se encuentra en la ciudad de Puerto Madryn. Pero bueno, esa es una de las caras visibles de la producción. Pero esa producción lamentablemente no es repartida hasta hacia los que más realmente la necesitan. En estos momentos son la gente que no tiene trabajo, la gente desocupada, la subocupada, y bueno, los trabajadores estatales que en realidad venimos padeciendo con un gobierno que no escucha los reclamos de los trabajadores. En estos momentos, con una situación donde hasta el momento han llevado a juicio a dos compañeros del gremio de ATEC, el gremio de docentes, el secretario general y otros compañeros más de la conducción, y compañeros también de ATE, Comodoro Rivadaño. Claro, porque además de los incumplimientos, Armando, de todo lo que usted nos estaba comentando, ahora entramos en esta etapa de persecución judicial política con aquellos que estaban realizando las distintas manifestaciones. Sí, en mi faz particular, yo soy uno del... He sido procesado en el año 1997, 14 de agosto del 97, junto a otros compañeros que realmente estamos reclamando, ya que había una gran desocupación en Comodoro, donde se movilizaron más de 5.000 personas, y en estos momentos estamos pasando por una situación peor todavía en la provincia, donde lo único y la caracterización que hace este gobierno es pagar la deuda que mantiene la provincia con acreedores extranjeros. Armando, se lo puede observar gestionando recursos a Arcioni, en Casa Rosada, en Olivos, muy cercano a Masa, obviamente, muy cercano a Alberto Fernández. Hay anuncios de ayudas económicas hacia la provincia. ¿Esas ayudas no llegan a los trabajadores, no llegan a la población? En líneas generales nosotros vemos que acá hay un desabastecimiento, porque en primer lugar la pandemia afectó al sistema educativo, y bueno, por ende acá no hay ningún tipo de iniciación de ciclo lectivo, y bueno, por eso también el gobierno, la provincia aprovecha para que aplicara el ajuste a los trabajadores. En ese sentido, en la provincia de Chubú, hay meses que no se le han pagado a los trabajadores estatales. El aguinaldo, si es por gestión de Arcioni, pagarle a los trabajadores, caracterizo que acá en la provincia de Chubú, las ayudas han sido muy efímeras, muy escasas e insuficientes, porque en realidad ni siquiera los aguinaldos han garantizado en la pagar de los trabajadores. Hay promesas de pago, anuncios de parte del gobierno de la provincia, que en realidad... Porque ni siquiera se respetan esos cronogramas, esos cronogramas de pago que se han ido negociando con parte de los estatales, con algunos sectores, esos cronogramas tampoco se cumplen. No, para nada, en absoluto, porque hacen anuncios de pago, encima en la provincia de Chubú, han dividido a todos los trabajadores estatales en cinco rangos, y ni siquiera al rango que es esencial, que es el rango de la salud, le han garantizado el pago en tiempo y forma. Hay una ley provincial donde dice que a partir del quinto día hábil de cada mes, se debería pagar a los empleados estatales su sueldo. Y ya acá hay dos meses de insuficiencia de pagos, pagos adeudados, y los aguinaldos se lo han caracterizado que lo pagarían en seis cuotas, la cual es una situación irrisoria. Y porque se pega con el otro aguinaldo. Estaríamos llegando a enero del año que viene y todavía no han pagado el medio aguinaldo de este año. Armando, ¿qué sucede cuando se lo ve a Arcioni en los distintos anuncios, sentado en primera fila, en Casa Rosada, como si la provincia estaría bárbara? Sí, yo creo que si va a buscar refuerzos de parte del gobierno a gobiernos nacionales, simplemente solamente anuncios y fotos que se sacan, pero en la realidad y en los hechos, es otra cosa en la provincia. No puede ser que trabajadores que están al pie del cañón contra el coronavirus ni siquiera tienen los suministros necesarios para llevar a la mesa. Y bueno, creo que son dos caras de una realidad que estamos viviendo y estamos padeciendo todos los empleados públicos y todo el pueblo chubutense. Ante la gran desocupación también que se ha creado en la ciudad por este tema de la pandemia, ya veníamos arrastrando una gran desocupación y bueno, en este momento es todavía más terrible. Creo que hay que caracterizar que si en Beirut, hace muy poquitos días murió mucha gente, yo creo que en esta situación que estamos viviendo en la provincia de Chubut y ante los anuncios del gobierno que dice que va a pagar los sueldos, va a pagar los aguinaldos y lo garantizan verbalmente y lo dicen en los medios de fusión, en los hechos no es así. Hay mucha gente que está, docentes, que están pidiendo comida en los comedores, empleados públicos que están viviendo a raíz de otros familiares para que puedan llevar un plato de comida en la casa. Y esta es la situación que estamos viviendo hoy en la provincia de Chubut y en este momento con siete compañeros que están citados ante la justicia federal y ayer han llegado cinco citaciones más con la cual esto es lo que está pasando de las citaciones del juzgado federal a presentarse porque la gente reclama permanentemente en distintos lugares de la ciudad por la situación que estamos viviendo en la provincia. Creo que es por demás decirlo que es una vergüenza el gobernador que tenemos en la provincia. Por lo tanto, acá hay una salida y la salida justamente es que se le ha presentado en la Cámara de Diputados en la provincia un proyecto de ley que es la ley tributaria. La ley tributaria sería para aquellos que se han enriquecido en la provincia como Panamerican, que son las petroleras, Aluare en Puerto Madryn, Benetton en la cordillera que tiene miles de estancias y miles de cabezas de ganado. En la pesca, donde hay gran cantidad de ingresos de barcos que en estos momentos se ha minorado también por el tema de la pandemia. Ellos son los que tienen que pagar la crisis y a ellos tienen que realmente este gobierno tendría que cobrarle más tributos y no arrodillarse ante la deuda externa y los usureros que vienen a extraer lo poco que hay en la provincia y dejar a todo un pueblo chubutense pasado de hambre. Eso es la vergüenza de un gobierno de la provincia que realmente está haciendo las cosas pésimamente mal. Espero que el presidente de la Nación escuche este llamado, escuche el reclamo de muchos trabajadores que realmente estamos mal y estamos padeciendo esta crisis. Armando Vargas, Secretario de Organizaciones de la CTA Autónoma de Chubut. Muchísimas gracias por el contacto para Contriderio Federal. Gracias a ustedes. Hasta luego. Que tengan un buen día. Un abrazo.